Dos días, hijo. Matrimonios de largos años de casados que se rompen porque otra mujer más joven se mete en medio. Pero, ¿quién puede ser ella? ¿Tienes alguna idea? No, no sé. Seguramente ni la conozco. ¿Y tú no le has preguntado? ¿No has hablado de esto con él directamente? Le echo reproches, pero... No, apenas me atrevo. Es que me duele demasiado. Me asusta lo que pueda decirme. Mira, a mí él tiene que decirme la verdad. Si anda con alguien... Si anda con alguien... Quiero saber quién es. No, mi amor, por supuesto que yo no se lo dije. Jamás lo haría. No, 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 a ver, espera y explícame. ¿Cómo es que tu hermano sabe lo de nosotros? Bueno, es muy sencillo. Por tu coche. Sí, mira, Alejandro lo ha llevado varias veces y Gucho ha visto cuando tú me llevabas que yo me he bajado del mismo coche. ¿Y si nos descubre? Hay que procurar que calle. No, no te preocupes, mi amor. Yo sé cómo hacer eso. Además, ahora mi hermano está en otras cosas. Claro que... que todos esos problemillas se podrían solucionar si yo viviera sola. ¿Qué quieres decir? Que ya estoy fastidiada de María Emilia, de Gucho y hasta de los vecinos. En cambio, mi amor, si yo pudiera tener mi propio departamento, aunque sea chiquito, pero elegante y bien decorado, pues tendría un espacio para estar contigo y, bueno, no tener que dar excusas a nadie, ni explicaciones, ni tener que estar inventando cosas, ni estar pendiente del tiempo. Un sitio para estar juntos. Mónica. Además, así tendríamos nuestro rinconcito privado, lejos de la gente y de los chismes. Mi amor, yo no quiero causarte problemas. ¿Entonces qué? ¿Sí? Dime que sí. Dime que sí voy a tener mi departamentito, ¿eh? El café, Rudencio. Ah, sí. Gracias, Rosito. Este café hecho por generosa y dado por tus manos está de primera. Gracias por lo que me toca, ¿eh? Pues sí, yo les digo que el corazón se me partió en dos pedazos. Ese muchacho ahí en la cama, con la herida en la pierna y adolorido de todo el cuerpo, ¿no? Y Amy, la pobrecita muriéndose de angustia. Bueno, mami, pero lo de la pierna ya se solucionó. Gucho va a caminar perfectamente. Sí. Pero en cuanto se cure, lo van a meter preso. ¿Y no se puede hacer nada? Ay, hija, como la policía lo agarró ahí con las manos de la masa. No, la cosa es de juicio, de abogado. Con lo que cuesta eso. Bueno, sí, yo estoy dispuesto a dar mi granito de arena para pagar los honorarios del abogado. No todo, claro, pero pueden contar con algo. Ay, gracias, don Rudencio, que Dios se lo pague. ¿Has visto, Rocío, qué corazón tan grande? Hola, familia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va a ir? Buenas noches. Buenas noches. Miguelón, quiero hablar contigo. Sí, sí, claro. Viejita, un besote. Ay, sí. Anda, anda, grato. Hace días que no vienes a ver a tu familia, ¿no? Dímelo, los señores, eso con los que están como como que quieren agarrarte para ellos solos, ¿no? Bueno, viejita, es que hay demasiada chamba, pues, que voy a hacer. Bueno, pero por la noche, son un ratito. No, lo que pasa es que tenía un asuntito pendiente. Estaba ahí, ahí. ¿Y qué onda, Rudencio? Y ni te enteras de lo que está pasando aquí, ¿no? Oye, sí, me contó. Lalo me contó. Pucha, ese mentepollo, mucho, qué problemón, ¿no? Cosón. Ahora mismo estábamos hablando de eso. Van a necesitar un abogado. Bueno, sí, yo me ofrecí para dar alguito para pagarle al legucho. Esos muchachos serán locos, pero no se les va a abandonar. Oye, pero es una excelente idea. Ahí está, hacemos un pozo entre todos y le pagamos el abogado. Yo me apunto, ¿ah? Ah, yo también pongo. Y yo, y yo. Yo también. Bueno, entonces, asunto resuelto. Ahora yo me quito, tengo que ir a ver a la Loretana, que la tengo hace tiempo a dieta. Oye, más respeto, más respeto, caramba. Sí, yo creo que eso se puede hacer, ¿ah? Sí, claro. Habría que dar una ayuda, ¿eh? Sí, no. Mire, yo no sé lo que costará, pero tenemos que averiguarlo. No, no, no. Sí, hay que buscar uno que no sea muy abusivo. Hay que ajustar, porque si no empiezan a pedir, ¿eh? Ay, Dios. Ojalá que ese abogado sea cual sea pueda resolver este rollo, ¿eh? ¿Quieres un cajecito, Lalo? Recién está pasadito. Bueno. Sí. Se lo voy a calentar. Ven, Rocío, para que se lo traigas. Tenemos que hablar. Oye, Lalo. ¿Le sacaste algo? No, don Rodencio. Pero de lo que te dije. ¿Le preguntaste de mí? ¿De cuándo es que me va a dar el sí? No, no, no le pregunté. Perdón, uno está ahora con el problema de Gucho y no le pregunté nada. Caray. Cómo vi que te habló bajito. Era eso. De lo mismo, lo de Gucho. Pero, ¿para qué quieres tener tu departamento? ¿Vas a trabajar en mi oficina? ¿Vamos a estar juntos? ¿Todo el día? Pues sí, mi amor, pero no es lo mismo. En la oficina nos tendremos que tratar en un plano mucho más impersonal, como jefe y secretaria. En cambio, si tuviéramos nuestro propio espacio, pues, te podría atender, te podría hacer una comidita especial y hasta con vino tinto. Tú y yo juntitos, ¿te imaginas? Mi amor. Me gustaría algo céntrico, mi campeón. Algo que estuviera cerca de la oficina para que en cualquier momento pudieras ir a descansar y yo te mimara y te cuidara mucho. Yolanda me encargó que te cuidara mucho. Por favor, no me gustan esos cinismos, ¿sí? Mi amor, es que me molesta tanto que sea tan confiada. Si yo tuviera un hombre como tú a mi lado, jamás me confiaría. Lo cuidaría mucho para que ninguna otra mujer pudiera venir a arrebatármelo. Me volvería muy, muy, muy celosa. Por eso es que... Por eso es que te quiero tener siempre cerca, mi amor. Para cuidarte, para vigilarte. Por ti, hijos. Porque tú eres muy atractivo y porque eres muy hombre. Y porque cualquier mujer se podría volver loca por ti. Así como me he vuelto yo. Me haces sentir otro. Me haces que me olvide de todo, Mónica. ¿Harás lo que te pido, amorcito? Yo haré lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Hola. Hola. No pensaba venir a verte, pero... Algo pasó en casa. Me sentía deprimido. ¿Puedo preguntarte dónde estuviste? O tampoco hoy me lo vas a responder. Alejandro, es que... Es que a veces se hace tan difícil hablar. Bueno. ¿Qué tal? Algún día me lo contarás, ¿verdad? Mírate. Estás ojerosa, traes carita de cansada. Vete a dormir, sí. Voy a dormir, amor. No se fue. No se fue. Así que... Bueno, pero no te has vestido. ¡Vamos! No, no vamos a ninguna parte. Quiero hablar contigo, papá. Alejandro, ¿y para qué me he puesto yo esto? Papá, anoche estabas con una mujer. Quiero saber su nombre. Yo sé muy bien quién es ella, pero quiero que tú me lo digas. No voy a detenerme. Tendrás que ser tan mío. Que vas a complacerme. En todo lo que pido, yo voy a seducirte. Voy a robar tu voluntad. Ya lo verás, no podrás escapar. Venimos al compás de los latidos, de nuestros corazones cautivos. Hola.